Aló, cuénteme la historia cuando fue a España. Bueno, esta poesía la escribí en el 92, sufrimiento americano. ¿Los 500 años? Los 500 años de la llegada de los españoles a América. Bueno, fue invitado, integrado una delegación yo de Neuquén, y la invitación llegó para ir al festejo a Sevilla los 500 años, que se hacía conmemoración. En aquel entonces escribí sufrimiento americano. Pero después cuando yo vuelvo, cuando voy a España en el 2015, tengo la oportunidad de ir a la rabia, donde están las carabelas, y subir a la Santa María y llegar hasta el mismo camarote de Colón. Entonces para mí fue un desahogo poder dejar esta poesía ahí escondida, porque si me agarran me apretan el cogote. Claro. Claro. Entonces a sufrimiento americano. Para mí fue un desahogo. Y aquí va. Ojalá que no me traicione la memoria, ¿no? Me encuentro parado con los pies en la tierra. Este continente inmenso aborigen de Dios. Y aún quedan los rastros aquí, sobre las piedras, grabados a fuego. Qué un cruel invasor. Corrió un viento helado por Chile y Bolivia, por México, por México, Azteca y también Ecuador y allá. Allá los peruanos sintieron su frío. Y en Argentina sopló con fervor. Zarparon los barcos repletos de gente. Con los habitantes no tuvieron piedad. Tiraron sus lanzas a las aguas bravías. Hoy descansan perdidas en el fondo del mar. Quedaron mirando su tierra lejana. También sus hermanos, que no han de encontrar, se sintieron esclavos. De una mano más fuerte y de una corona. Con oro. De acá. Hasta fueron trofeos de aquella cruzada. De huesos, piel, carne humana. Que junto a unos cofres llenos de metal. Recibió una reina con firme mirada. Y partieron flotas para depredar. De tal que hasta el Cusco del camino del Inca. Por la cordillera, espina dorsal. Hoy es un túnel sin chasquen y postas. Donde corren almas buscando la paz. Se levanta un gran templo. Allá entre los cerros. Bien alto en las nubes, junto al astro rey. Es un sol de oro que es junto a los dioses. Cúbre a Machu Picchu. Si no pueden con él. No sé de qué vienen. Hablarnos ahora. De un descubrimiento tan cruel sin piedad. Aquí había una raza con su propia cultura. Y en un mes de octubre empezó a lagrimear. Resuelan las voces del pueblo de origen. A través de los siglos. No, no pueden callar. Y acorde a la historia entonan un himno. Labrando fronteras de la libertad. Que apunten las flechas a los cuatro puntos. En vuelo rasante. En viaje inmortal. Cruzarán los pueblos. Si le llen a pronto. No tienen fronteras. No. No van a matar. Y será una bandera con muchos colores. De mil minerales. Y un grito animal. Será como el vuelo. De mil golondrinas. Y sus alas américa. Gritando. Jamás. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.